yo la verdad no puedo con tanto cinismo de la senadora xochitl galvez de los priistas de los panistas perredistas diputados federales este tanto priistas panistas y perredistas que hoy estuvieron ahí en la cámara de diputados que por cierto se convirtió en un ring este en donde diputados federales panistas y morenistas este hicieron de ahí un ring de box pero bueno lo relevante fue que xochitl galvez hablando a nombre de los priistas y panistas que han saqueado este país por décadas que votaron en contra de todas y cada una de las veces que se le quiso subir la pensión a los adultos mayores pues hoy en la cámara de diputados dijeron que con el sobrecosto del tren maya y de la refinería dos bocas este hubiera alcanzado para darles 8 mil 800 pesos de pensión a los adultos mayores esta es de las bajezas más miserables que les he escuchado a los prianistas en lo que va de este sexenio una cosa es usar demagogia para convencer a la gente de que voten por sus partidos demagogia es prometerle a la gente cosas que decirle a la gente lo que quiere oír y eso es muy normal en todas las campañas pero hoy los prianistas y xochitl galvez se brincaron la barda porque de ninguna manera suponiendo que no se hubiera decidido hacer el tren maya y la refinería dos bocas de ninguna manera los prianistas hubieran aceptado que a los adultos mayores se les diera prácticamente el doble de lo que se les está dando ahorita que son 4 mil 800 pesos ni de pedo les hubieran aceptado o hubieran votado a favor de darles 8 mil 800 pesos de pensión a los adultos mayores y saben que me encantaría agarrarles la palabra carones para que para que la gente pudiera llevarse esta cantidad y se les quite a ustedes lo bocones y tuvieran que votar a favor de que la gente ganara eso y saben que no me extrañaría que el presidente de la república les agarre la palabra ahorita que los tiene ahí ahí flojitos y cooperando eso sería excelente que el presidente les agarrara la palabra y dijera órale vamos a darles 8 mil 800 pesos de pensión de aquí a que se acabe mi sexenio a ver si es cierto que ustedes prianistas votarían a favor dicen que están muy asustados de que el presidente de la república haya gastado más de lo previsto en estas dos obras pero quiero que entiendan una cosa ustedes prianistas hubieran hecho con un costo mucho mayor esas obras y hubieran hecho cosas de una calidad muy baja y el 70 por ciento del dinero que hubiesen destinado a esas obras ya estuviera en los bancos en andorra bancos y cuentas de todos y cada uno de ustedes creen que la gente es tonta y que no se da cuenta quiénes son ustedes y lo que representan creen que la gente se le olvidó que ustedes desfalcaron a varios estados y que en esta fotografía que estamos viendo aparecen varias de las personas inmiscuidas en saquear varios de los estados incluyendo el mío de verdad creen que los mexicanos estamos tontos y que nos vamos a creer todo lo que ustedes dicen por mí como mexicano que se hubiese gastado el doble de lo que ustedes están diciendo ahorita con tal de ver hoy en día podemos ver y tocar lo que se está construyendo en este país antes de la llegada de lópez obrador cuando menos así en el pasado reciente de la refinería que que bicentenario que prometieron ustedes los panistas no más está una pinche barda no más y el dinero lo desaparecieron los pristas los pristas fueron peores todavía porque ni siquiera construyeron nada simplemente se robaban el dinero lo lo mandaban para otras cuentas y qué pasó con lo de la estafa maestra y cuántas más estafas habrá habido que ni cuenta nos dimos esto que están haciendo los prianistas haciendo que la senadora xochitl galvez hable en lugar de de ellos o a nombre de ellos es de las peores cosas que les he visto hacer y yo de lo único que me convenzo es que no debemos darles cabida a ninguno de estos tres partidos es más a todos los políticos que aparecen en esta fotografía creo que deberían de de apartarlos completamente de la política porque si son capaces de tratar de decir este tipo de cosas son capaces de cualquier cosa son gente que pertenece al pri al pan del pasado a los que son capaces de hacer cualquier cosa a los que son capaces de borrar del mapa a quien sea y serán capaces de aquí al 2024 de decir lo que se tenga que decir con tal de de quedar en el poder otra vez y me va a encantar que algún día dios no lo quiera regresen al poder y enseñarles todo esto para que cumplan lo que andan prometiendo nada más hacia lo tonto tú qué opinas ya va bien